¡Salimos! ¡Pero acá voy a escuchar! ¡Pero que haga lo largo! ¡Tóbalo! ¡Tóbalo! ¡Por favor chicos! ¡¿Qué hacen?! ¡Causacho Perú! ¡Esto es Super Sábado! ¡Nuestro esfuerzo! ¡Qué es con nosotros! ¡Que al volver los sorprenderemos! ¡Por favor dejen al pobre Venadito! ¡Peso cachetado! ¡Totas! ¡Todo eso y mucho más! ¡Chirá! ¡Viene Julián! ¡Y mucho más! ¡Esto es Super Sábado! ¡Hoy en Super Sábado! ¡Eso Torta! ¡Otra! ¡Sada!